El sonda de San Juan se caracteriza por ser un circuito donde se protagonizan diversos incidentes, accidentes. En esta oportunidad le vamos a preguntar a los pilotos del Super TC2000 para saber cuánto saben de esos accidentes que se han protagonizado. Miralo en sí, Guilato. ¿Recordás el palo de Oculovic? Cómo no me acordás, mi gran amigo Carlito. Fue con un compañero de equipo. ¿Con quién? Con el pato Silva. Sí, 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 con Silva pasando los boxers. Claro, cómo no me acordás. Eh, fuertísimo, fuertísimo el pegó de frente al paredón. Maniobra en largada entre tres pilotos. Dos sanjuaninos y el otro, ¿quién era? Era Flaque, Martín y... Bah, ¿quién era el otro? Ah, ni me acuerdo. ¿Cuánto fue eso? ¿Y estaba Henry? Sí. Otro sanjuanino. Bueno, fue por la tierra. Sí, me acuerdo, Fabián. Estaba Fabián Flaque. ¿Del medio? Del medio del sándwich. Me mataste. Mirá cómo te come el reloj. Me mataste, me mataste. Y bueno, Pernilla capaz. No, señor le ha errado. ¿Te doy opciones? Dale. Juan Manuel Silva, José María López, o Leoriel Pernilla. ¿Te reíste? O Leoriel Pernilla. Y el pato en dos...